A mi no me importa si eres local, si eres quien sea, a mi me da igual, o sea, tu crees que eso para mi es presión, wey, lo único que me importa es como hoy, en todos los combates que tengamos, partidnos la madre. Hoy, hoy te gané, por fin después de varias luchas de campeonato, hoy te gané, y esto, esto es el principio, no es el final de una rivalidad, y si quieres un último hombre en pie para partirnos la madre hasta que nos cansemos, viene, viene mi 30 aniversario, y me encantaría que en esa fecha fuera con un hombre en pie contigo, hasta que uno de los dos cabrones ya no se pueda levantar. 30 aniversario, 30 minutos de partidnos la madre, el que, nadie, nadie se va a rendir, nadie va a pedir paz, acabados los 30 minutos, tiene que haber una decisión, 30 minutos arriba del ring, tú y yo, cabrón. Let's go! As I step into the idol, lucha, join these amigos, we're gonna beat ya, let's be honest, we're gonna teach ya. Let's go! Gracias por ver el video